Bien, creo que se ha trabajado bien la semana y estamos preparando el partido de la mejor manera para afrontarlo el sábado y ojalá que podamos sacar la victoria. Lo que normalmente se hace durante la semana es observar al rival, analizar que ha venido haciendo, sabemos que va a puntero como decían y que está haciendo bien las cosas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que saber que es un partido de mucha intensidad, mucha dinámica y tenemos que estar a la altura para poder sacar un buen resultado. Creo que hay que tratar de llegar, como usted dice, a ese punto de perfección, de saber todo lo que tenemos que hacer y estar totalmente concentrados porque es un equipo que hace bien las cosas y que, pues, bueno, lo viene haciendo. Entonces, no podemos tener errores y en el momento que tengamos la oportunidad de irnos adelante, pues, hacerlo de buena manera. Independientemente si viene o no como equipo alternativo, nosotros creo que eso tenemos que estar preparados, independientemente de los nombres. Y, bueno, sabemos de que es un equipo que corre bastante, que hace, pues, por ahí presiona y tiene mucha intensidad. Entonces, bueno, considero que si queremos sacar el partido vamos a tener que correr el doble, tratar de manejar la pelota. No podemos dársela a ellos y, bueno, ahí en esos puntos creo que se va a basar bastante el juego. Va a ser de mucha dinámica y creo que mucho de vuelta. Entonces, tenemos que estar preparados independientemente de los jugadores que ellos traigan o no.